El 22 de junio de 2004, durante las obras de restauración de la decoración barroca del ábside de la Catedral de Valencia, tuvo lugar el descubrimiento de los primeros de los diez grandes ángeles músicos que rodeaban a la desaparecida clave con la imagen de madera de la Asunción de la Virgen. Unos frescos que a día de hoy se consideran el mejor referente pictórico renacentista que se conserva en Valencia y uno de los más importantes de Europa. Ahora el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales ha presentado un libro que recoge las actas del Congreso Internacional celebrado en Roma en enero de 2008 sobre el renacimiento italiano y el encargo del cardenal valenciano que se convirtiera en Papa, Rodrigo de Borja, de pintar estos ángeles músicos a los italianos Paolo de San Leocardio y Francesco Pagano. Es un trabajo que evidentemente ha costado bastante tiempo para que saliera a luz pero en primer lugar hay que darnos cuenta que los autores, gran parte italianos, otros españoles y tal, pues tardaron tiempo en darnos los textos. Luego es una publicación que se ha realizado totalmente en Italia. Las actas de este libro recogen los artículos de 14 investigadores que abordan el tema de los ángeles músicos desde diversos puntos de vista en un ejemplar especial cuya primera lectura requiere como antaño un abre cardas para separar las hojas unidas por la parte de arriba. El Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales se plantea además la posibilidad de instalar un pequeño andamio en el altar mayor de la Catedral de Valencia para estudiar de cerca las pinturas renacentistas de los ángeles músicos y poder de este modo seguir trabajando en la conservación de estos frescos que suponen el descubrimiento más importante del siglo XXI.